Saltan los jugadores del Girona, saltan los jugadores del Juvenila del FC Barcelona De esta división de honor juvenil se enfrenta el Juvenila del Barcelona frente al Juvenila del Girona Portero suplente Jorge con Gabi con árbitro del partido Ahí la tenéis, Ainara Andrea Cebedo Dudley del Colegio Catalán de Árbitros 29 años, nacida en Rosario, Argentina Oímos el grito de guerra de los jugadores del Barça Se jugaba de forma paralela la Joutlick En esta oportunidad con Ferenbaros, con Juventus y con Dinamo de Kiev Pero Gerard de nuevo para el centro de Marc Alegre Intenta llegar Ángela Larcón en Palmar La parada de nuevo de Yuc Matas Empalmó desde Medellín lateral izquierdo Buen centro ahí de Marc Alegre, no llega Ángela Larcón Y desde el balcón de la... Marc Alegre, happy para los amigos Todavía González, Yardí, Ilías, el chute, Ilías mordido Ha detenido bien Yuc Matas, pues desvió un defensor Se envenenó Pero estaba bien colocado Jaume Yardí, buen control orientado Buen pase para Ilías Puede ser buena, Ilías Ilías para Marc Alegre, dos para dos En el remate No puede llegar a Larcón Y casi hay cesión De Arnau Martínez a su portero Rosca Buena acción ahí de Ilías Buena la incorporación de Marc Alegre El centro ha sido muy bueno Recupera Joan González Pierde el control Se le va el largo Dauda Cae al suelo Falta clara de Marsa Se va al suelo Se va al suelo Dauda Golpe ahí Vamos a ver el replay Ahí sí Cadera con cadera Y Dauda que se va al suelo Roba bien ese balón Loic Cuidado Loic para Álvaro Dentro del área Vamos a sacar ese balón de ahí A punto ha estado de poder rematar Arnau Farnós Buena llegada del Girona Arnau Martínez Arnau Farnós Arnau Martínez Que remata Qué paradón Qué parada de Ramón Vela Tenía pinta de que podía ser El 0-1 del Girona Paradón de Ramón Vela Cabeza Arnau Martínez No hemos sabido sacar ese balón de ahí Loic al suelo Este es el lateral derecho Arnau Martínez La pared de nuevo con Arnau Farnós Qué parada Qué reflejos ahí Con lo que se habla del segundo palo Arnau Martínez Que la pone al primer palo Insiste Girona Gabri La pone Gabri A punto de marcar Otra vez el Girona Girona Otra vez esa jugada Con un balón peligrosísimo Ahí al primer palo Que a punto Ha estado de llegar El central Álvaro El rechazo en largo de Yucmatas Toca Diego Alveida Toca Joan de cabeza Intenta llegar Yardí Con Arnau Farnós La falta de nuevo De Jaume Yardí Se enfada Jaume Yardí La árbitra Le enseña Tarjeta Por protestar La falta es clara Primero de Jaume Yardí Después Bien es cierto Del Barça 0 Girona 0 División de Honor Juvenil A la entrada Eso también será tarjeta Me imagino Por parte de Marca Alegra Amarilla para Marca Alegra Pues los dos jugadores De banda derecha Y amarilla La zancadilla ha sido clara Sobre Ureña Otra vez para Arnau Farnós Intenta llegar Dauda Hay una clara falta De Dauda Sobre Diego Almeida La falta ha sido clarísima De Dauda Me da la impresión Ahí como le pisa Llega tarde Llega tarde Martínez Cuando con Alarcón Carga la pierna Está muy lejos Buena parada Rechace Ilías Fuera Oh Ilías Y además Le vino con la Furchut potente Ahí de Ángel Alarcón A la media distancia Ahí el error Del guardameta Ilías Oh Por favor Se está complicando La vida Álvaro Se complica la vida Álvaro Gerard En la frontal Gerard Carga la pierna El chute Gerard Manó 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 No la vio No Igual no ha sido Ahí da la impresión De que hay una falta clara Y ahí la mano La mano clarísima Por favor La mano clarísima Sale Loic Con el balón controlado Desde atrás Otra vez la pérdida de balón Alarcón Que paradón Que paradón de Lluc Matas Espectacular La parada del guardameta Del Girona Se iba la escuadra Ahí el error A cargo de Iker Oltra Y el zapatazo Ahí Uf Como se colaba Ahí por el ángulo superior Balón para Gerard Saca el largo Gerard Buena la carrera de Peke La mata con el pecho Peke En ese dos contra uno Esperando que llegue un compañero Todavía Peke Balón para Alarcón Carga la pierna El chute Alarcón La parada De nuevo de Lluc Matas Oh Qué lástima Qué bien Peke aguantando ahí Ante Álvaro y Loic Y finalmente Alarcón Recorta el chute Rechaza finalmente Loic Almeida La anticipación a cargo de Kemo Kemo con Richmond Otra vez Richmond y Gerard Viendo a la perfección Y el Barça que lo intenta Que lo intenta Qué buen tiro De Ilías Y otra vez responde El guardameta El Lluc Matas Entrado el chute Muy centrado el chute Pero que bien ha cargado La pierna Ilías Al primer palo Falla el rebate Gol Gol Góal 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 Gerard Marca balón parado El error El error ahí No me fastidies No me fastidies Penalti No me fastidies Acabamos de marcar Y penalti La primera jugada De nuevo dentro del área No sabemos sacar el balón De ahí en largo Vamos a ver la repetición Este es Gabri Ahí robamos bien ese balón Cae al suelo Arnauz Sula Y desde el suelo Claro Zancadilla Exagera la caída Raúl Martínez Penalti claro Penalti claro Sí, sí Lanzamiento de Gabri Va a patear con su pie derecho El 7 del Girona Vamos Ramón Para lo Lo para Gol El gol de Gabri Con mucha suerte Para el Girona Con mucha mala suerte Para Ramón Vila Empata Girona Vemos ahí Esto es mala suerte Esto es muy mala suerte Pero Esa frase mítica Clásica Genuina De que el fútbol es así Pues bueno Pues El fútbol es así ¿Qué le vamos a hacer? Lo incorporó a los planes de entrenamiento Buen centro Allá llega Luzi Penalti Penalti Empujón claro De Álvaro A Gerard Ya aparecido El centro de Diego Almeida Por favor Por favor Muy alocado Ese ataque de Richmond Sale a la contra De nuevo Ilías Cintas Tarjeta amarilla Se lo han dicho Desde la grada Páralo Páralo Tarjeta amarilla Para cintas No le quedaba otro remedio Para dar tiempo a sus jugadores A sus compañeros Se acabó Empate a uno Qué lástima Empezó marcando Gerard Minuto ochenta De partido Y nada Tres minutos después Desde el punto de penalti Gabri Por parte del Girona Logró el tanto De la igualada Creo que han habido Dos claros penaltis Dentro del área del Girona Que La árbitra del partido Ainar André Acevedo No ha considerado Que hayan sido No los habrá visto En definitiva Lo intentó el Barça No pudo ser Empate a uno Entre el Juvenila Y el Girona